Hola amiguitas y amiguitas, bienvenidos a cocinando con Lala. Que crean, hoy vamos a hacer, vamos a hacer, me van a ayudar a hacer aquí. Bien, muchas gracias a todos por estar en mi canal, por verme, si muy agradecida y ahora les vamos a hacer unas riquísimas y deliciosas quesadillas de hongos, de champiñones, como las conozcan ustedes. Aquí tenemos unas cuantas ya que los partí, los partí, estaban enteros, estos son un poquito más cafecitos, y acá tengo, aquí son como 300 gramos de hongos y aquí alrededor de un kilo va a ser, un kilo de hongos, estos son blancos, y ahorita los voy a partir, ya los lavé, también estos ya los lavé, y aquí tenemos, miren, aquí tenemos este pasote, si, lo acabo de cortar en mis macetas, bien fresquecitos y bien grande, porque las quesadillas llevan el pasote, aquí tenemos, vamos a llevar sal, aceite, si, y nuestra maseca, si, y también, aquí tenemos un chile serrano picadito, si, un chile serrano picadito y una cebolla mediana picadita, si, todo lo vamos a, todo lo vamos a, a ir, este, preparando, también aquí tengo mi agua, mi agua para, si, el agua para amasar nuestra masa, si, bien, ahorita voy a, a picar los demás, a, los demás champiñones, los demás hongos, si, estos blancos, si, para revolverlos, y los vamos a, si, a medio cocer un poquito, verdad, a sufreír, y luego ya se los vamos a poner a nuestras deliciosas quesadillas, si, ven, miren, así los vamos a hacer, si, partiditos, es que los otros ya los partí, pero ahorita dejé estos blancos sin partir, para que vieran, si, yo los voy partiendo en la tabla, vean, si, si, ven, así están, así igual están los otros, ven, los cafecitos, me gusta echarle a veces de los dos, porque unos tienen, los dos tienen un rico sabor, si, pero a veces siempre los hago así listeaditos, espero que les guste, espero que les agrade, si vienen en el canal, también tengo que salir de, de hongos, digo perdón, de, de camarones, estos son de hongos, de champiñones, si, ven, así los vamos a partir todos, y también vamos a partir nuestro, nuestro pasote, les voy a enseñar, si, les voy a quitar así todas las ramitas, si ven, están bien fresquesito, y lo voy a picar así un poquito para que ustedes vean, si, así lo voy a picar, está bien fresquesito, les digo que lo acabo de recortar de la maceta, pero igual ustedes no tienen, o sea, se compran a la tienda, verdad, la tienda, las tiendas hispanas, las tiendas latinas, las venden, tienen el pasote, y así se lo vamos a poner aquí, si, los estoy revolviendo, luego los vamos a llevar a la estufa, si, a estas quesadillas, además se les puede poner queso, pero estas quesadillas van dedicadas especialmente a todas esas personas que no comen carne, que no comen queso, que no comen nada, nada de cosas, de animales, si, el aceite es canola, si, todo, todo lo que estamos usando, verdad, va a ser que no tiene nada de, nada de carne, nada de lácteos, si, va dedicado especialmente para, para Blanca, una señora que siempre me está pidiendo, otra señora que se llama Marta, otra señora que se llama Aide, y otra señora que se llama Laura, va para todas ustedes, verdad, y para todas las que les gustan las cosas que no tengan carne ni lácteos, si, pero ahorita se los estoy dedicando porque siempre me están diciendo, señora Lala, cuando va a ser algo que no tenga carne, que no tenga lácteos, si, bien, va para ustedes, Blanca, Aide, Laura, si, Marta, va para todas ustedes, espero que les guste, espero que sea de su agrado, y ahorita vamos a empezar, voy a retirar esto, voy a poner esto aquí, vamos a empezar a amasar nuestra masa, si, ponemos este traste aquí, verdad, vacío, y vamos a empezar, voy a, ahorita ustedes ven que son muchos, muchos, ya piñones, muchos hongos, lo que pasa es que ahorita que los cosa son poquito, se van a hacer poquitos, ponemos una, si, una taza de harina, de más harina, de más seca, dos, si, tres, tres tacitas, tres tazas, y vamos a, aquí tenemos otra bolsita, porque ese ya se terminó, vamos a ponerle cuatro tazas, si nos sobra, está bien, pero si nos hace falta, pues igual, le ponemos, si, hacemos más, bien, ahí está nuestra, nuestra masa, y tenemos ahí nuestra masa y le vamos a poner unos, vamos a poner unos granitos de, unos granitos de sal, poquitos, pero lo vamos a poner así, a nuestra masa, si, vean, miren, aquí, lo vamos a poner, y vamos a empezar a, vamos a empezar a echarle nuestra agua, aquí voy a tener más agua lista, por si nos hace falta, si ven, aquí está en nuestro vaso, pero vamos a, se la vamos echando poco a poco, para ver cómo se va disolviendo un poquito la salecita, si, como les digo, tenemos tlacoyos, tenemos quesadillas machete, verdad, de tinga, de barbacoa, tenemos gorditas de chicharrón, si, tenemos bastantes fritangas, no, a veces a veces, este, mi esposo me dice, aquí el carnavógrafo me dice, oh, ya te volviste, la, 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 la fritanguera, me dice así a veces, porque claro, dice, uh, tú haces bastantes fritangas, bastantes cosas así, como, antojitos para, como para desayunar, verdad, como estos los estoy haciendo para, si, para almorzar, si, bueno, bien amiguitas, aquí ya tenemos nuestro sartén con el aceite, donde nos vamos a freír, y les voy a enseñar, aquí tengo ya, si ven, la maquinita, tengo aquí nuestra maquinita donde voy a hacer las, donde voy a hacer las tortillas para nuestras, nuestras quesadillas, si, aquí ponemos nuestra masa, si, y vamos a hacer la tortilla, si, y aquí mismo, si, aquí mismo le vamos a poner nuestra, le vamos a poner nuestros champignones, si, bien aquí, vean, se los ponemos así, mmm, esta quesadilla, estos hongos, estos champignones, empiezan a ver riquísimo, si, como les digo, si les fueran a echar queso, aquí mismo le pondrían el queso, verdad, ya sea el chihuahua, ya sea el Monterrey Jack, o el mozarella, para, para que tuvieran queso, pero les digo, no las voy a hacer con queso, si, ven, aquí está nuestra quesadilla, si, aquí está nuestra quesadilla, ven, si, y ahorita la vamos a poner en el aceite, si, para que se fría, si, ven, así las vamos a estar haciendo, yo, Vean nada más, qué hermosura de quesadillas, vean cómo se están friando en el recente, se ven riquísimas, unas ya están más cociditas, otras menos, y huelen sabrosísimo, ya se me se me hace agua la boca para probarlas. Tengo que esperar, tengo que esperar a que estén. Espero que les gusten amiguitas, espero que las hagan, de veras que están riquísimas y con la salsita encima. Bueno bien amiguitas, así nos quedaron nuestras quesadillas, vean se ven riquísimas, sí, y aquí en medio puse la salsita verde que tengo, también la pueden buscar, verdad, también tenemos salsa verde así, con aguacate, y le puse ahí un poquito de cilantro encima, y ahorita, ahorita la voy a probar, sí, ya las vamos a probar, en este platito me voy a poner una, sí, me voy a poner una para probarla, vamos a ver, para degustarla, ver qué tal nos quedó, que huelen riquísimo, sí, huelen riquísimo, las quesadillas, verdad, ahorita, estoy lavando las manos, para que no tenga nada, nada de, sí, verdad, porque luego nos quedan así, un poquito de residuos de masa, que las estaba haciendo, sí, me las volví a lavar otra vez, vean, sí, están riquísimas, huelen deliciosas, sí, aquí encima, así, le abrí un poquito para que se le quite lo caliente, y aquí encima le voy a poner la salsita, sí, ven, miren, como les decía, aquí para las personas que les gusta mucho el queso, también le pueden poner queso encima, sí, u otra vez se lo ponen adentro, pero como no lo vamos a hacer, verdad, lo vamos a dejar así para todas las personas, verdad, que no quieren comer lácteos, nada, sí, la vamos a probar, vamos a probarla, ahorita nos quedó, está riquísima, sí, la voy a abrir un poquito para que, para que les enseñe, verdad, les enseñe los, los hongos, como quedaron ahí adentro, como quedaron de bien cosiditos, sí, es que les digo que está, miren, digo que está bien caliente, miren, le sale hasta el humito, está bien calientita, le voy a dar otra mordidita, verdad, para que, para probarlo, estos champiñones, que están deliciosos, mmm, saben deliciosos, voy a tomar, estoy tomando, un atole de, un atole de, un atole de, de avena, mmm, también tenemos el atole de avena, de maicena, sí, bien, de champurrado, búsquenlo, espero que les guste, bueno, bien amiguitas, esto es Cocinando con Lala, esas son pesadillas de hongos, de champiñones, espero que les gusten, espero que las hagan, sí, espero que se les haga una nueva idea, vean nada más, qué hermosura, sí, les presento, bien, que están deliciosas, eso es Cocinando con Lala, suscríbanse a mi canal, es gratis, nada les cuesta, denle manita para arriba, sí, denle like, denle me gusta, que eso es bien importante para nosotros, para mí, bien, hasta luego, bye bye, adiós.